La Comisión Jurisdiccional del Congreso de Chihuahua dictaminó que la solicitud de juicio político en contra del exgobernador Javier Corral cumple con lo estipulado en la ley. Javier Corral, gracias por acompañarnos. Pues no sé cómo... ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Estoy bien y estoy enfrentando este acto que a todas luces constituye una venganza política de la gobernadora María Eugenia Campos que mediante este juicio político pretende aplicar retroactivamente una ley que fue confeccionada para ello como represalia por el combate a la corrupción que nosotros hicimos en el estado de Chihuahua donde se destaparon varios casos de corrupción y en donde apareció el caso de la propia gobernadora en el de la nómina secreta de César Duarte. Oye, recuerdo eso. ¿Qué es la denuncia, Elisa? ¿Perdón? Sí, recuerdo que nos informaste del tema cuando todo el caso del exgobernador César Duarte y comentabas eso, que recibía dinero, Maru, que estaba vinculada al exgobernador Duarte y bueno, y ganó. ¿Te esperabas esto? ¿Estabas preparado? Bueno, desde que ella inició su gobierno se ha desatado una campaña de linchamiento mediático que ella impulsa, que encabeza una embestida descalificatoria. Lo que han hecho ahora en el tema del Congreso realmente me parece muy burdo, es un procedimiento muy desasiado. El dictamen que finalmente salió no es el que había circulado por la mañana entre los miembros de la Comisión jurisdiccional. Que pidieron tiempo, ¿verdad? Hay que decirlo como es. Ese primer dictamen venía en sentido negativo, pero Palacio Estatal presionó y cambió esa decisión y finalmente han resuelto iniciar un juicio político en mi contra bajo una denuncia sin pies ni cabeza, no tiene asidero. Realmente me parece que es un absurdo, es una aberración lo que están haciendo. A ver, Javier, ¿qué sigue? Ahora sí que juicio político, porque no sé si este tema tenga que ver con los procesos judiciales y si tengas manera de defenderte, ¿qué vas a hacer en ese sentido? Dices, no se puede aplicar de manera retroactiva, los juicios políticos son para funcionarios que están en esos momentos así, como su nombre lo dice, en funciones. No sé, ¿qué hay? ¿Cómo te vas a defender? ¿Qué vas a hacer? ¿A quién vas a acudir? ¿Vas a permanecer en México? ¿Te vas a ir a algún otro lugar? ¿Qué va a pasar? Bueno, primero, una vez que se ha notificado de la denuncia que presentó, del promovente que presentó la solicitud de juicio político, que por cierto es un asesor en el Congreso del Estado de Chihuahua, Gerardo Cortinas Murra, una vez que se presente la notificación, nosotros vamos a contestar por escrito esta denuncia y vamos a responder a cada una de las acusaciones. Estamos listos para dar esa batalla jurídica, política, social, porque realmente pues no hay asidero. Lo que hay es una venganza política de la gobernadora que no puede con las presiones de César Duarte, porque no solamente es su propio asunto, es también la presión del exgobernador que co-gobierna con ella en el Estado de Chihuahua. Y a partir de que me notifiquen tendré 10 días para contestar. Vamos a seguir el juicio político, por supuesto, y lo vamos a convertir en una oportunidad para responder y para volver a reafirmar lo que hicimos como gobierno y que en el caso del tema de austeridad pues es uno de nuestros principales logros, timbres de orgullo. Oye, Javier, ¿pero te podrían encarcelar? Bueno, el juicio político en donde termina o en donde desencadena es en una sanción política. Es un juicio que lleva el Congreso que tiene que ver con inhabilitación política. Lo que busca la gobernadora María Eugenia Campos es inhabilitarme para poder ejercer un cargo o comisión en el servicio público, ya sea por designación o por elección popular. No hay ninguna denuncia ante la Fiscalía, no hay nada de eso. Sí, los involucrados en la corrupción de César Duarte, los que fueron en algunos casos imputados, en otros testigos con identidad reservada, se han venido retractando de las declaraciones que hicieron al Ministerio Público en las investigaciones que se desarrollaron durante mi administración. Y para poder retractarse han tenido que ir a denunciar que fueron torturados psicológicamente. Esas son las denuncias que han presentado. También estimuladas, impulsadas por la propia gobernadora que se ha atrevido a decir públicamente que a ella le constan las torturas psicológicas que yo ordenaba en contra de estos cómplices de César Duarte, que por cierto, todos han sido excarcelados en cuanto llegó la gobernadora María Eugenia Campos. Oye, es que sí se podría... Hay varias denuncias que están presentadas y esas las vamos a ir también enfrentando cuando se requiera. Esas sí son denuncias penales. Esas son denuncias en la Fiscalía General del Estado de todos estos que fueron en algún tiempo o imputados de causas por corrupción que es todos los cómplices de César Duarte y algunos de los que funcionaron como testigos protegidos. Se presentaron desde el año pasado y nosotros estamos a la espera del desarrollo de esas investigaciones. Por supuesto que va a ser muy complicado que puedan acreditar realmente que yo ordené o que dirigí, como pretenden decirlo, procesos de tortura psicológica en el Estado de Chihuahua. Uy, ahí detrás de todo este tema del famoso caso de la Operación Zafiro, de lo que hemos hablado. Javier, ojalá podamos seguir en contacto para que nos digas cómo va este proceso y bueno, por lo pronto decirte, ¿vas a permanecer aquí en México o no? Claro que sí, pues yo estoy aquí, ya estoy en Chihuahua y luego en Chihuahua. En Chihuahua, en México. Y estoy trabajando en un proyecto personal, estoy emprendiendo un nuevo negocio de librería, estoy trabajando en un proyecto editorial, aquí estoy, estoy dando la cara y estoy saliendo y por supuesto que vamos a enfrentar esto incluso desde la movilización social. Vamos a generar un proceso de resistencia política y social a la regresión que se está produciendo en el Estado de Chihuahua con el regreso del maru-duartismo. Maru-duartismo, le llamas, Javier. ¿Y qué manera de...? Pues qué regalo de cumpleaños te dieron ayer. Bueno, y no descarto que así haya sido planeado, porque es el nivel tan bajo de la política que se está generando y bueno, eso también define mucho el nivel de la gobernadora que tenemos ahora en el Estado de Chihuahua. Javier, sigamos en contacto, si nos lo permites. Muchas gracias, Elisa. Gracias, gracias. 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 Gracias.